Este programa está auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tercer programa de Luz Cámara Red de 1997. Bienvenidos a todos desde todos los puntos de la Argentina y también los países limítrofes hacia donde va y donde llega Red de Noticias durante las 24 horas de todo el año. Gracias en principio a la revista 60x60, que es una revista de noticias, de medios y comunicación, por habernos hecho llegar su ejemplar como lo hacen religiosamente todos los meses. Entonces, es una revista muy completa, para todos aquellos involucrados de alguna manera con los medios de comunicación. Hay información sobre cursos, seminarios, de todo un poco, sobre videos, sobre exposiciones, todo lo que tenga que ver con medios de comunicación resumidos de muy buena manera en esta breve pero concisa reseña de 60x60. Muchísimas gracias. Antes de empezar a contarles por dónde va a transitar el programa de hoy de Luz Cámara Red, quiero mencionar brevemente que, bueno, en la semana que pasó se cumplieron dos fechas muy importantes que no debemos olvidar para nada. Una es el 24 de marzo, el día que se cumplieron 21 años del último golpe militar en la Argentina, que fue el 24 de marzo de 1976, una fecha para que toda la ciudadanía recuerde. No podemos olvidar de ninguna manera lo que pasó a partir de esa fecha. Y también el 25 de marzo se cumplieron dos meses del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, hasta el momento un crimen aún no resuelto. Pero también otra fecha para que todos recordemos y, por supuesto, no olvidemos para nada. Bueno, ahora sí les voy a empezar a contar por dónde vamos a comenzar el programa de hoy. Vamos a tener cuatro videos, algunos del interior del país, otros de aquí de Capital, y también, por supuesto, algunos de los protagonistas de la realización de esos trabajos. El primer video que vamos a ver es un video danza. Se llama Riachuelo, la realizadora se llama Alicia Coria, ya está con nosotros aquí en el estudio, así que en un momentito más la vamos a... ya la estamos viendo. Alicia es la realizadora de Riachuelo. Vamos a ver el trabajo y después vamos a hablar con ella y con parte de su equipo de realización de este muy especial video danza que inaugura el programa número 3 de Luz Cámara Red. Otro de los trabajos es un safari ecológico realizado por gente muy especial en la provincia del Chaco. Se llaman o se dan en llamar los integrantes de un club privado el Fogón de los Cirujas. Esto suena especial porque es especial y después, antes de presentarles el trabajo, les voy a contar un poquito más de qué se trata esta organización que crearon hace 20 años en la provincia del Chaco. Otro video vamos a tener, videoclip de tango en este caso. Se llama Tango Fénix, premiado el año pasado en un videoclip de tango. ¿Se acuerdan ustedes que hicimos el año pasado en Luz Cámara Red un recordatorio de todo ese concurso que realizó la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también expusimos en el programa el premio ganador. Bueno, otro de los ganadores es Tango Fénix. Vamos a pasar el video y también van a estar los integrantes de esa realización. Y por último vamos a volver a la provincia de San Juan. Ya lo hicimos algunas veces, pero tenemos una muy linda realización para mostrarles que se llama Epitafio. Los realizadores son de Cires Cisterna y Alejandro Escobar, dos profesores de la Universidad Nacional de San Juan. Como ven, el federalismo cultural en Luz Cámara Red sigue adelante durante todos los programas y en este, por supuesto, no podía faltar. Antes de empezar a ver el primer trabajo, les recuerdo rápidamente la dirección, el teléfono donde pueden enviar los videos desde todo el país, países limítrofes también, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Carlos Calvo, 1530, en Capital Federal, donde funciona Red de Noticias y Luz Cámara Red. Ahí recibimos todos tus trabajos y también tus cartas, tus mensajes, tus opiniones y sugerencias. O nos podés llamar al teléfono 999-1148 o también al 304, si digo bien, 1203 en Red de Noticias. Las 24 horas atendemos los llamados, recibimos opiniones y sugerencias. Al trabajo, entonces, vemos el primer video, se llama Riachuelo y después con nosotros los realizadores. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lo prometido, después de haber visto el trabajo, les vamos a presentar en Sociedad a parte del equipo de los realizadores, Alicia Coria, la directora, ¿cómo estás? Graciela Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Humberto, ¿qué tal? Gracias. ¿Tu apellido, Humberto? Lío. Humberto Lío. Humberto Lío, sí. Humberto, fuiste el director de coreografía. Sí. Sí, digamos que yo asumí ese rol. En principio lo asumí con toda la seriedad posible, pero después en realidad me colaboró muchísimo Graciela. Graciela, ¿y vos qué papel cumpliste dentro de él? Yo te voy a decir qué papel cumplimos todos. Cumplimos bastante todos, todos, porque como estas cosas se hacen así, como se puede. Colaborando cada un poquito en cada cosa. Colaborando cada cual en cada cosa. Sí, 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 sí. O sea que de pronto, bueno, che, ¿qué tal? Mirá, fíjate cómo quedó. Todo esto. Bueno, y aparecía Humberto y decía, y no, un poquitito más para este lado. Y por ahí aparecía. Son esas cosas que uno hace a pulmón. Y bueno, y todos nos movimos para todos. Bueno, volvemos a empezar por el principio. La que llevaba la cámara era ella. La que llevaba la batuta, la que dirigía la batuta era Alicia. Alicia, ¿cómo surge esto? Vos sos profesora de cine, ¿no? Claro, yo trabajo en la escuela, en el Instituto de Cine de Avellaneda, en Cine de Animación. Y bueno, por supuesto, me gusta todo lo que tenga que ver con el cine, con el video, que es en este caso lo más accesible, ¿no? Para el que quiera hacer alguna pequeña producción. Y bueno, y también hace años con Humberto que en un lugar de Avellaneda que se llama La Calle Larga, también ahí tenemos un cine club bar. Y bueno, o sea, como que es lo que nos gusta. Y bueno, me entero que ya era el segundo año del festival de videodanza internacional que se hacía en el Ricardo Rojas. Y bueno, ahí es cuando surge mi idea, ya que Humberto está muy relacionado con la danza y demás, proponerle a él la realización del video, ¿no? Bueno, unieron sus respectivas artes. Y él más o menos ya pensaba lo mismo en esa fecha, ¿no? O sea, hacerme la propuesta mía. O sea, que la cosa fue... Un flash, como se dice. Claro. Alicia, ¿y qué hiciste? ¿Empezaste a reunir gente conocida que colaborara, que trabajara? Y bueno, después él la convoca a Graciela, que ella también está en danza y demás. Bueno, ahí empezamos los tres y comenzó a armarse, a pensar sobre la idea, cómo lo íbamos a realizar. Y bueno, después, a partir de ahí fue toda una aventura, ¿no? Porque realmente con recursos casi ninguno. Como se realizan la mayoría de los videos independientes, ¿no? Claro. Con mucho pulmón. Con muchísimo esfuerzo. Aparte, bueno, es como que de una cosa, como también pasa, ¿no? De una cosa muy simple, uno se va extendiendo, quiere hacer otra cosa más grande. Y bueno, lo bueno fue que los tres como equipo nunca dijimos no o esto es demasiado. Humberto, subyace dentro del trabajo, ¿no? Y de lo que uno puede percibir, quizás más sensorialmente, ¿no? Una idea que pareciera que estaban todos muy de acuerdo en lograrla, ¿no? Dentro de la temática. ¿Fue algo concreto? ¿Fue algo que fue surgiendo? Sí. Sí, sí. Las dos cosas, digamos. Hay una idea general que se mantuvo durante todo el proyecto, pero después se fueron modificando muchas imágenes y situaciones por las dificultades que teníamos para llevar a cabo este proyecto que era muy complejo. Tuvimos en realidad poco tiempo para hacerlo, tuvimos problemas climáticos, problemas de salud porque lo filmamos en invierno, entonces había resfríos, había fiebre. ¿Qué viste? Ahora hay dos trabajos de cada uno que se superponían, corridas. En realidad fue bastante complejo, bastante poco dinero, también muy poco dinero en realidad. Así que teníamos que apelar a la buena voluntad y el esfuerzo de todos. Y a la imaginación. Y a la imaginación. Así que en realidad, digamos que este video lo que terminó como hecho concreto es bastante distinto a lo que habíamos pensado en un comienzo, en cuanto al tipo de imágenes, ¿no? Porque después, bueno, tuvimos que ir cambiando el trabajo sobre la marcha por montones de imposibilidades que teníamos. Graciela, para vos en el conjunto de, en esa unión de artes que es el video, la imagen y la danza, ¿hay un tema en concreto que quisieron rescatar? ¿Hay algún mensaje? Sí, por ahí no sé si está demasiado explícito, pero el mensaje es simplemente el trajinar cotidiano del hombre y sobre todo tomamos el riachuelo porque cuando nos pusimos a pensar qué hacemos descubrimos que los tres vivíamos en Mar del... En Avellaneda. En Avellaneda. Y bueno, cruzamos continuamente el riachuelo. Y además nos gustaron muchísimo como imágenes plásticas los puentes y decidimos encarar todo esto a través del riachuelo. Y hay una idea de elevación, ¿no? Sí, 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 porque aparece, bueno, aparece la tela que también te da esa idea de elevación y de no quedarte en esa cosa cotidiana del trajinar, que te digo. Y bueno, hay mucho mirar hacia el cielo, hay mucho tener la necesidad de amplitud, que es justamente lo que no tenemos en esta ciudad. Fíjate que ahora al riachuelo le están poniendo un paredoncito. Sí, sí, le están poniendo. Alicia, ¿es mucho más difícil decir las cosas con palabras o sensorialmente en un trabajo? Bueno, depende. Acá no hay palabras, hay imagen, hay sonido y hay mucho sentido. Claro, por eso te digo, depende. Yo creo que en este caso es como una necesidad y unas ganas de poderlo expresar de esta manera, ¿no? Y que, bueno, que es difícil, pero bueno, es la forma en que uno eligió para poderlo hacer, ¿no? Es el fruto de gente sensible, ¿no? Bueno, gracias. Sí, gracias. Eso se nota siempre en los trabajos, cuando uno pone sus sentimientos adentro. ¿Están preparando algo? ¿Se van a unir otra vez más como grupo? ¿Tienen algún proyecto? Sí, sí, tenemos un proyecto para participar en el Festival Internacional de Videodanza de este año. ¿Qué es el tercero? El tercero. Así que ya estamos maquinando cosas en la cabeza para ver si hacemos algo. En el programa ya quedan invitados para traer el trabajo. Ah, bueno. Bueno, gracias. Y presentarlo. Bueno. Bueno, yo les agradezco que hayan venido, que hayan presentado su trabajo. Tenemos un pequeño presente. Alicia, vos, y para todo el equipo también es, es un recuerdo y es una constancia de que han sido buenos realizadores que pasaron por el programa, y más que realizadores, amigos ya de la casa. Bueno, muchas gracias. También una artesanía muy linda en madera que es de Giuliano Giovanni, que es unas cosas muy lindas y que es un recuerdo que lo vamos a mostrar para que, bueno, puedan tenernos presente. Ajá, bueno. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias por venir y los esperamos una vez más. Muchas gracias. Bueno. Bueno, del video danza en el Riachuelo y en la Capital Federal, nos vamos a ir un poquito más lejos ahora. Nos vamos a ir a la provincia del Chaco. ¿Se acuerdan que al principio del programa, en la presentación, les comenté que nos había llegado de resistencia del club privado El Fogón de los Cirujas, tal cual como surge de esta carta un poquito larga para leerla, pero que se las voy a comentar que nos hacen llegar, vamos a mostrarles un safari ecológico. Es decir, una actividad que realiza esta gente del club El Fogón de los Cirujas. Se ha dedicado a filmar un poco las travesías que ellos se dedican a hacer cuando se unen en este club creado hace 20 años por lugares un tanto inhóspitos del Chaco. Yo les voy a leer un poquitito de qué se trata el club privado El Fogón de los Cirujas. Quizás parodiando ellos a los grandes clubs sociales de la alta sociedad, han querido crear este lugar donde pasarla bien y como dicen ellos en su logo, con afanes de locro y fines de chupi. Es decir que hacen algunas cositas divertidas ahí. Dice, dicho club privado creado hace 20 años atrás nuclea a un grupo de amigos, cazadores, pescadores, campamentistas, conservacionistas y todos aquellos relacionados con la naturaleza. Está compuesto por comerciantes, empresarios, empleados, profesionales cuyas edades oscilan entre los 17 y los 60 años. Se realizan travesías en botes plásticos denominados piraguas por los ríos interiores del Chaco. Nos enviaron un video que son parte de las travesías que ellos realizan dentro de ese club y bueno, los vamos a compartir con ustedes y como es un poco lejos y no pudieron venir, desde aquí les mandamos un saludo muy grande y le agradecemos que hayan depositado su confianza para mostrarnos quizás su reducto un tanto íntimo que ahora lo hacen más público. Adelante entonces con resistencia en el Chaco. Es lindo el amanecer andando medio picado y sentir el canto del gallo con una guayla en tu lado y cuando escucho en una vitrola un chamamé bien caminete, como un chaco le gustaba a don Cristino Romero. que disfruten. . Chau gallegos, te esperamos a San Pedro O no, te paso Cantando siempre contento En todo momento, tirando por mi mujer Mujeres no hay destino No me importa lo demás Yo voy por esos caminos Bueno, corta el motor después Ya va, ya va, ya va, ya va Para, 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 para Para Ricardo, para A ver si yo estoy prendiéndome A ver Ricardo Aguante el pico ahí ¡Eloy! El hoy Vos era el que dijo Que la primera de cambio Que la de la mitad Ah Que hay que salir de la mitad No hay que salir ¿Qué le pasa? ¿Esta hay que encontrar? Bueno, esa no hay que salir Fuerza, fuerza Mira, mira, cómo hay vos Feluza Esa es la que está Esa es la que está Entraba, arriba La cifra de acá ¿Qué? ¿Qué sale ya? Vamos a levantar aquí un poco Ahora sí Ahí ya está, ya está Ya está, ya está Ya es, va a pasar Barra, 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 barra Ya es, está poco Bueno, claro Ya sonamos, dijo Ramos Solía decir Tarragón Cuando la lluvia venía El baile se suspendía Oh, desgracia, che patrón Ya sonamos, dijo Ramos Cuando la vemos venir La mano se pone dura Porque es cosa peleaguda Entrar sin poder salir Mujeres bailes divinos No me importa lo demás Yo voy por esos caminos Girando por no aflojar Despacito, despacito Nunca me han visto apurado Yo siempre voy al tranquito Girando por no aflojar Vamos, Ricardo Vamos, que tenemos que salir Nosotros Hasta el día que me muera siempre me han de encontrar, los de adentro y los de afuera tirando por no aflojar. Soy por todo respetado y a todos he respetado, quien me busco me ha encontrado tirando por no aflojar. Mujeres, bailes y vino, no me importa lo demás, yo voy por esos caminos tirando por no aflojar. Despacito, despacito... Washington Machado de los Santos y Julián Subiri se encuentran junto a mí, bienvenidos a Luz Camarared, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Washington sos realizador y Julián también participaste del equipo técnico, de la realización de Tango Fénix, un video sobre tango, obviamente. Un videoclip de tango. Un videoclip sobre tango que ha ganado dos premios muy importantes en el concurso del año pasado sobre videotango que organizó la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que lo prometido, antes de charlar con los realizadores, vamos a ver el trabajo, se llama Tango Fénix, con dos premios muy importantes, ya el año pasado lo habíamos anunciado, pero ahora bueno. Para ustedes, para que lo disfruten, para todo nuestro público en la Argentina y países limítrofes a donde llega Luz Camarared, Tango Fénix, después los creadores con nosotros. Tango Fénix, después los creadores con nosotros. Tango Fénix, después los creadores con nosotros. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfumes de naranjo y flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Y después, después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobarrado, como un pájaro sin luz. ¡Aplausos! 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 Bueno, Washington y Julián, felicitaciones porque no tuve la oportunidad el año pasado, a pesar de que ya habíamos anunciado los ganadores en el programa, de felicitarlos por el trabajo, por los premios. Washington, sos una de las pocas personas, te lo dije antes de comenzar la entrevista, que pasa por el programa y que se dedica a full en su vida a la realización de video. Digamos que sobrevivo de esto. Bueno, pero sos un afortunado. ¿Cuántos quisieran poder sobrevivir? Sí, por suerte, sí, sí, hacer lo que a vos te gusta. Bueno, acá el señor también. Julián también. O sea, en este país hacer uno lo que le gusta y vivir de eso es bastante. Washington, vos sos realizador, tenés una productora. Tengo una pequeña productora, hacemos documentales institucionales y yendo a este caso de Tango Fénix, le tiré a mis colaboradores, entre ellos a Julián, a la productora Teresita González, la idea y me olvidé. Y la idea se me vino encima porque me vinieron a decir, ¿y cuándo lo empezamos a trabajar? ¿Cuándo lo empezamos a hacer? Así nació un poco. Primero lo tiré yo, pero después todo el mundo quería hacerlo. Hasta que nos metimos en el lío y después empezamos a trabajar y bueno, ahí hablábamos de cerca de 10, 12 jornadas de cámaras en exteriores, cerca de 30 horas de edición, porque si vos lo mirás detalladamente... Sí, tiene una edición muy puntillosa y muy difícil de realizar. Trabajamos con estos chicos, Silvia y Junior, que son excelentes bailarines que están ahora en este momento en Japón. Tenemos que aclarar que uno de los premios que ustedes ganaron en el concurso es por la pareja de bailarines y otro de los premios es la fotografía. La fotografía. Decía yo que trabajamos durante varias jornadas con ese, con el equipo, con actores, que trabajaron con músicos, con la productora, vuelvo a repetir, Teresita, que nos ayudó muchísimo, porque realmente el trabajo dura cuatro minutos, pero vos sabés lo que lleva, vos que estás en la tele, ¿no? Horas y horas. Además, a veces es difícil trabajar, o sea, en la calle sin ningún tipo de colaboración. Nosotros mismos tenemos que alejar a la gente. Claro, lógico. No es que uno tiene un equipo... Los roles van cambiando a medida que se va trabajando. Bueno, pero hay un logro muy importante dentro del trabajo, ¿no? Es decir, el objetivo del videoclip está cumplido. Es decir, es un videoclip y ha quitado, por lo menos a mi entender, le ha quitado esa cosa, a veces, densa y melancólica del tango, ¿no? El tango por sí es melancólico, ¿no? Pero es un videoclip, es ameno. Esa fue la idea. Es disfrutar verdaderamente de la esencia del tango, ¿no? En la primera parte estaba un poco el tango viejo, ¿viste? Y después renacía. Pero después corta y renace, ¿no? Además, el dinamismo de la edición y de la fusión, ¿no? De las diferentes escenas de baile, la continuidad que tiene el baile, ¿no? Es como que le da todo una cosa de mucho más movimiento. Quedaron conformes, por supuesto. Las caras lo dicen todo. Además te queremos agradecer a vos la difusión, ¿no? Este trabajo, si de hecho no lo difundimos, no, 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 no. Y queda ahí. Así que te agradecemos muchísimo. No, por favor. Además nos buscaste, si nos rebuscaste, porque nosotros estábamos trabajando. Sí. Así que muchas gracias. Eso no es por humildad, no es por bloquear de vanagoloriosos. Es que a veces hacemos eso, ¿no? Es decir, llega un buen trabajo, vemos un buen trabajo y la idea nuestra es buscar a los realizadores y traerlos y que, bueno, puedan venir a compartir con nosotros todo lo que han hecho. Guayetón, ¿cómo reuniste el equipo de gente, más allá de tus colaboradores, por ejemplo, los chicos que bailaron? Bueno, con la productora Teresita González fuimos a un local donde habían varias parejas de tango. Queríamos verlos primero porque no era cuestión de hablarlos y después decir que no. Es decir, primero los teníamos que elegir nosotros y después que ellos aceptaran la propuesta. Y vimos a esta pareja, nos gustó, charlamos con ellos. Luego conseguimos unos actores, hablamos con los actores, también los conquistamos para la idea. Bueno, a Julián lo teníamos trabajando permanentemente y... Me conquistó también con él. También lo enganché. Ahora, dieron en la tecla con los bailarines, ¿eh? No, muy buenos, muy buenos. Muy buenos. Queríamos algo así, los encontramos, además se mataron trabajando. Te digo que los bailarines fueron los que más... Sí, contame, te escucho. Sí, fueron los que más sufrieron por la temporada que se hizo el video. O sea, en la temporada de invernar. ¿En qué fue invierno eso? Sí, y la verdad que con el frío sufrieron bastante, pero... Bueno, pero valió la pena, un producto muy bueno. ¿Están planeando algo? Este equipo que ha surgido de... No, seguimos trabajando. Siguen trabajando. Somos mercenarios. Pero bueno, si surge algún tema se tienen que lanzar una vez más. No, por supuesto, si hay una propuesta, lo hacemos. Obvio. Ahora veníamos en equipo trabajando y obviamente con algo comercial, ¿no? Hay que vivir. Hay que comer. Sí, 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 vivir o sobrevivir. Bueno, Washington y Julián, gracias por haber venido. Felicitaciones una vez más y también denles nuestras felicitaciones a todo el equipo que trabajó en el video. Por supuesto, no pudieron venir todos porque están haciendo... Es lógico, ¿no? ...algunas cosas. Por suerte. Están bien representados. Gracias. Te queremos entregar a vos, que sos el director y es para todo el equipo también, una constancia que han pasado por el programa, no solamente como realizadores, se lo decimos a todos, no es algo trillado, pero es porque lo sentimos, sino como amigos también de la casa y para que, bueno, nos recuerden y puedan volver a otra oportunidad. Y también tenemos un regalito. Ah, ¿también? Que es una artesanía en madera muy linda, hecha por Giuliano Giovanni, que es un artesano muy dedicado, que es para que, bueno, pongas en tu productora y que toda la gente pueda recordarnos. Ah, pero esto no estaba previsto. No estaba, esto es una sorpresa. Bueno, tenemos que sorprender permanentemente a los invitados. Nosotros estamos sorprendidos. A lo que no sabemos cómo... Ahora la puerta lo tienen que dejar. ¿Qué pasa? No, ¿sabes cómo nos vamos a pelear con Giuliano? Un día cada uno. Lo cortan por la mitad. No, porque es muy lindo. Bueno, esto es para ustedes. Gracias por venir una vez más. Gracias a vos. Y, bueno, nos esperamos en otra oportunidad en el programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿se acuerdan que le habíamos prometido, en muchos programas, y lo prometido se cumple en Luz Cámara Red, pasarles un video donde ustedes, de a poquito, aquellos que no entienden mucho del tema de edición de video, de lo que es una cámara, y quieren comenzar de a poco a lanzarse a esta aventura que es filmar, editar, y tener de a poquito conocimientos sobre cómo manejar los elementos técnicos. Este video de Play en sí, de a poquito les va a ir enseñando las cosas básicas de la realización en video. Vamos a ver una partecita y ya saben que cualquier cosa nos pueden llamar y nos pueden consultar y acá le vamos a resolver cualquier problema. Adelante. La imagen, como anteriormente vimos, se compone de tres colores luz, rojo, verde y azul. Toda fuente de luz posee un color dominante que el ojo no percibe, pero la cámara sí. La función White Balance nos permite empatar los tres colores equiparando la visión de la cámara a la del ojo humano. La forma de hacer balance de blanco es apuntando la cámara hacia una superficie blanca que ocupe todo el cuadro y que esté iluminada por luz ambiente. Mantenemos apretado el botón de White Balance hasta que la señal del Viewfinder deje de titilar. Esto nos indica que el balance de blanco ha sido efectuado. Siempre que prenda o apague la cámara o cambie el tipo de fuente de iluminación, debe ajustar el balance de blanco. Dos realizadores de la Universidad Nacional de San Juan, de Cires Cisterna y Alejandro Escobar, nos hacen viajar un poquito a través de nuestra memoria. El personaje es un señor que se acuerda de cómo era el tren antes. Antes se acuerda cuando todos los trenes funcionaban, cuando el tren era un medio de transporte en las provincias de todo nuestro país, muy importante y fundamental. Ahora nos hemos quedado con pocos trenes. Así que bueno, a través del trabajo de estos realizadores de la Universidad Nacional de San Juan, vamos a recorrer un poquito esa historia con un dejo de melancolía. Después de eso, los concursos y festivales para que ustedes estén informados a dónde pueden enviar todos sus trabajos. Adelante. La Universidad Nacional de San Juan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Francia, París. Festival Internacional de Cine. Fecha de cierre 15 de abril. Largo metrajes únicamente. Informes al señor Jean-Luc Passet. Boulevard 28 du Temple, París, Francia. Gracias por ver el video. Y ahí nos pueden pedir información sobre los concursos o también dejar sugerencias u opiniones sobre el programa. Si tienen algún gusto en especial y quieren ver algo en especial, nos pueden dejar sus comentarios. También al 999-1148 y 304-1233 son los teléfonos de Luz Cámara Red en Red de Noticias. Carlos Calvo 1530 en Capital Federal es la dirección a donde deben enviar los trabajos. Y si no, ya saben, antes de enviarnos, quieren llamar por teléfono y charlar con nosotros. Nuestro muy eficiente equipo de producción los va a atender con todo gusto y les va a solucionar cualquier tipo de inconvenientes. Menos dinero porque somos pobres. Pero bueno, cualquier tipo de problema administrativo, de cómo enviar el video, se lo vamos a solucionar. Bueno, llegó el momento de dar por finalizada la tercera jornada de 1997 del programa de todos los realizadores independientes de la Argentina. Nos vamos a encontrar en unos poquitos días en esto que es puro federalismo. Va toda la Argentina y cruzamos la frontera, los países limítrofes. Por Red de Noticias, Luz Cámara Red nos volvemos a encontrar pronto. Muchas gracias y hasta la próxima. Este programa está auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.